Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a Voces del Senado. Hoy, sábado 18 de febrero de 2023. Un saludo muy especial para todos los colombianos que nos escuchan a través de la Radio Nacional de Colombia en sus 64 frecuencias. También saludo a mi compañero Alexander Arisa. Alexander, muy buenos días. Enrique, muy buenos días. Un saludo para usted y para los oyentes que nos sintonizan a esta hora desde los diferentes puntos del país. Un saludo muy especial a la familia Vargas Mendoza, que se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, y para la familia Morales, que nos sigue en Ibagué. Enrique, esta semana el Legislativo tuvo bastante movimiento en cuanto a lo que se refiere a las diferentes actividades que adelantan los congresistas. Así es, Alexander, y todo lo vamos a tener en este programa de Voces del Senado. Para hoy sábado vamos a hablar de inflación, situación de seguridad, la instalación de la Comisión de Seguimiento para los Acuerdos de Paz. Y cerraremos con el perfil de la senadora Lorena Ríos. Entonces, Enrique, entremos en materia porque hay un tema que preocupa mucho a los senadores y es el tema de la inflación. Hay unos indicadores que dio el DANE finalizando el 2022 que preocupan. Esto se refleja sobre todo cuando vamos a hacer las compras. ¿Usted ha ido a hacer compras en estos días? Así es, sí señor. Va a ser mercado y en verdad los precios están muy altos porque el año pasado la inflación llegó a un máximo de 13,12%. Esto preocupa no solo a los senadores, también preocupa a los colombianos del común porque nos va a afectar un poquito el bolsillo. Y es por eso que justamente hablamos con el director ejecutivo de FEDESARROYO, el doctor Luis Fernando Mejía, quien nos dio un panorama un poco más aterrizado de lo que debería ser la expectativa en cuanto al porcentaje de la inflación para este 2023. Lo primero es recordar que en el año anterior la inflación cerró en el 13,12% por encima de las expectativas del mercado y también que en el primer mes de este año la inflación continuó al alza y cerró en el 13,25%. Esto ha generado un aumento de las expectativas de inflaciones de este año que ya se ubican por encima del 8%. De hecho, la expectativa desde FEDESARROYO es justamente que la inflación cierre alrededor del 8,5%, por debajo de la inflación observada en el 2022, pero todavía bastante por encima del techo de la meta de la inflación del Banco de la República, que es el 4%. Esperamos que en este primer trimestre del año la inflación toque techo, es decir, deje de aumentar y empiece una senda de lento descenso hasta llegar a esos niveles del 8,5% en el mes de diciembre. Este tal vez es uno de los retos macroeconómicos más importantes desde el punto de vista del Gobierno Nacional y el Banco de la República. La inflación naturalmente golpea fuertemente el bolsillo de los hogares y eso creemos también ha afectado la confianza del consumidor, que en enero cerró por debajo del 28% en niveles negativos que no se veían desde mayo del 2021 alrededor del paro nacional. Así que creemos que la inflación este año va a tener una dinámica mejor que la del 2022, pero todavía con una tendencia a estar bastante por encima de ese rango del 2 al 4% que ha sido la meta del Banco de la República durante varios años. Alexander, la senadora conservadora Liliana Vittar también se refirió al tema e hizo un llamado muy específico al Gobierno Nacional y al Banco de la República para que estén pendientes de este tema de la inflación, porque puede llegar a afectar a las personas de menos recursos económicos. Escuchemos lo que dijo la senadora. La tasa de inflación es una problemática que debe ser asumida con celeridad. Esto puede traer grandes consecuencias tanto a los consumidores como a los productores y especialmente a los hogares más vulnerables. El año pasado cerramos con una inflación del 13,12%, siendo los alimentos y las bebidas no alcohólicas las que más incrementaron sus precios. Por eso yo invito a que tanto el Gobierno como el Banco de la República tomen medidas para controlar ese fenómeno que va a terminar afectando a los más pobres y estancando el crecimiento económico. Y es que precisamente esto que menciona la senadora conservadora del Banco de la República tiene que ver con algo que, de acuerdo con los analistas, los cuales aseguran que para el 2023 el dólar se espera que esté más o menos oscilando entre los 4.700 pesos, lo cual sería un factor positivo, pues empezaría a caer. Esta moneda que recordemos terminó el año pasado con cerca de los 5.000 pesos. Pero bueno, tenemos más información a esta hora, Enrique. ¿De qué se trata? Alexander, otro de los temas importantes y que llamó la atención de los medios de comunicación de los colombianos y de los senadores fue la situación de seguridad en los municipios de Argelia y Nariño, esto en el departamento de Antioquia, donde se presentaron combates entre grupos armados ilegales. Uno de los senadores de esta región, Andrés Guerra, del Centro Democrático, nos dio sus impresiones acerca de esta grave situación. La realidad del corredor de Argelia, Nariño y Sonzón es una situación histórica de una confrontación por el territorio. Recordemos que primero estuvo la guerrilla, cuando desaparece el frente del azar con Karina aparecen los paramilitares y hay un momento de paz, de tranquilidad y ahora reaparecen con fuerzas sectores ilegales que tienen mucho que ver con el contexto municipal, allá mismo de los municipios y con un contexto regional y nacional de otra especie de fuerzas ilegales conformadas, en este caso, por clanes. En este caso, el clan del oriente. También hay que decir que está en la frontera del oriente antioqueño con el Magdalena Medio y también con la frontera con departamentos como Caldas, Cundinamarca y un poco más abajo en Puerto Salgar y en Puerto Boyacá con Boyacá. Es un territorio estratégico para el cultivo y la producción de cocalera y hoy pues esa ilegalidad disputa metro a metro, centímetro a centímetro, los recursos lamentablemente de estos municipios. Recordémosle a nuestros oyentes que este fin de semana se presentó un paro armado en el casco urbano de Nariño decretado por las cabecillas del autodenominado clan del oriente. Esperemos que la situación que tiene lugar en los municipios de Argelia y Nariño, en el departamento de Antioquia, mejoren lo más pronto posible. Tenemos más noticias a esta hora de la mañana en Voces del Senado. En nuestra emisión de hoy, 18 de febrero, Enrique, hay una comisión que justamente escuchó a la directora de la Unidad para las Víctimas y entregó su informe. ¿De qué se trata? Alexander, oyentes por iniciativa del senador David Luna. El miércoles 15 de febrero sesionó la Comisión Accidental de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con la participación de delegados de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y la Unidad Nacional de Víctimas. Enrique, ¿pero cuál fue el balance que entregó la doctora Patricia Tobón? También señaló que en la reparación administrativa durante todo el tiempo de la implementación de la ley se han pagado 1.200.000 indemnizaciones, es decir, Alexander, algo así como un 13% del total de víctimas en todo el país. Pero escuchemos a la doctora Tobón. En estos primeros seis meses, en términos de prevención y atención de emergencias, en el 2022 en varias regiones del país se intensificaron los hechos de violencia, generando nuevas vulneraciones a los derechos humanos y lamentablemente aumentó el número de víctimas. En comparación con el año 2021, en el 2022 se evidenció el aumento mayor al 70% de las peticiones de inclusión en el registro única de víctimas RUT. Encontré situaciones de emergencia y confinamiento en los departamentos como Nariño, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Arauca, Norte de Santander y Antioquia, que debieron ser atendidas. En 2022, para eventos masivos, se apoyaron 47 alcaldías para garantizar la ayuda y atención humanitaria inmediata en especie para 22.483 hogares con más de 14.000 millones. Otros 13.000 millones se invirtieron en la entrega de ayuda, pero en dinero para 9.190 hogares en 182 municipios ubicados en 23 departamentos. Enrique, pero luego de escuchar las conclusiones a las que llegó la doctora Patricia Tobón, la delegada de la Defensoría del Pueblo, la doctora Diana Bustamante, invitó a que tanto los asistentes de la comisión como los senadores realicen de manera conjunta el seguimiento a este tema tan importante que es las víctimas de Colombia. Y tenemos serios problemas, y me parece que este es el espacio para decirlo, con varios gobernadores y alcaldes que no están cumpliendo la norma. Ellos tienen que financiar por ley para la participación de las víctimas en las mesas. Y hay mesas como, por ejemplo, la de San Andrés. El gobernador de San Andrés el año pasado no financió ni una de las mesas. Eso es necesario y por eso les digo, este es el espacio para decir también lo que necesitamos ajustar, porque no estamos cumpliendo ni con los mínimos. Gobernación del Magdalena, Gobernación de la Guajira, un plenario para las mesas. Y un último llamado. Yo creo, senador, que es muy importante que Comisión Primera y esta comisión de seguimiento trabajemos de manera articulada. Miren que ustedes hacen su seguimiento aparte y nosotros acá y sacamos el informe. Yo creo que la unión hace la fuerza y todos y todas queremos sacar adelante los derechos de las víctimas. El senador David Luna también afirma que todas las entidades deben trabajar articuladamente en la atención de las víctimas. La ley de víctimas ordena una comisión de seguimiento a la implementación de todas las órdenes que ha señalado dicha norma. Hoy citamos a la directora de la unidad de víctimas, a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo para identificar cuáles son las necesidades. La primera de ellas, más empatía de los funcionarios en el territorio. Muchos ciudadanos víctimas necesitan comprensión del difícil momento que están atravesando. En segundo lugar, información de los servicios que presta tanto la unidad de víctimas como las otras entidades del Estado. Y en tercer lugar, entender que reparar una víctima es lograr reconciliación en Colombia. Acá hay que construir sobre lo construido y la atención a las víctimas debe ser una política de Estado, no una política de gobierno. La recepción de las entidades, ¿cómo la vio usted? Creo que las entidades entienden perfectamente que esta es una apuesta que no tiene color político, que entienden perfectamente que hay que trabajar de la mano para lograr que las víctimas de una vez por todas puedan ser reparadas. Todavía hace falta muchas, pero muchas personas por reparar. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión El Noticiero del Senado. Continuamos a esta hora de la mañana en Voces del Senado con la actividad legislativa, con las diferentes audiencias y debates que adelantan los senadores de la República. ¿Tenemos más noticias respecto al tema de la paz, Enrique? Sí, Alexander. El pasado miércoles también se instaló la comisión de seguimiento a la implementación del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Al respecto de este tema hablamos con la senadora del Partido Comunes, Sandra Ramírez, y esto fue lo que nos dijo. Hoy se llevó a cabo la instalación de la Comisión Occidental para el seguimiento a la implementación del acuerdo de paz firmado en La Habana entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Esto se hizo bajo la coordinación del representante a la Cámara, Sergio Marín, por el Partido Comunes. Una de las tareas será la vigilancia al presupuesto de la paz para lograr que en los territorios se implementen programas que logren transformar y mejorar la vida de las comunidades. Y también se va a presentar una propuesta para impulsar en el Plan Nacional de Desarrollo, en virtud del cumplimiento del acuerdo de paz, así como el seguimiento permanente a los recursos de la paz, propuesta que se presentará a todos los colombianos y al Gobierno Nacional. Y seguimos en Voces del Senado con el seguimiento a uno de los temas que ya habíamos mencionado anteriormente en el programa y que tiene que ver con las altas tarifas de energía en la región norte del país. Para eso nos acompaña el senador Didier Lobo, que nos va a hablar sobre este importante tema. Senador, muy buenos días. Buenos días. A Voces del Senado. Senador, una pregunta, pues, para empezar esta entrevista. ¿Usted cómo ve los avances en los proyectos de gasificación en el Departamento del Cesar? Bueno, en el Departamento del Cesar más del 80% está gasificado en su totalidad, de los cuales dos municipios y algunos corregimientos tienen ELP, el resto está prácticamente casi todo gasificado, que es el 80%. Pero debemos recordar que el Departamento del Cesar en su territorio es rico en gas y es rico en gas. Y bueno, este aprovechamiento depende del trámite de ese proyecto de ley que cursó en la Comisión Quinta del Senado y que ahorita está en la plenaria, que es el proyecto de ley de prohibición del fracking. De esto va a depender la suerte del Cesar, porque efectivamente, como lo dije anteriormente, es un territorio rico en gas y que podría generar desarrollo y dividendo para la región. Bueno, senador, la siguiente pregunta. ¿Los costos de los servicios de energía en la costa caribe? Es un tema que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo, se cambió la empresa. ¿Cuál es su lectura sobre este tema, senador? Bueno, yo he sido un abanderado del tema de los altos costos que hoy pagamos los caribeños a las empresas que actualmente son prestadoras de este servicio. Y yo creería que desde la Comisión Quinta hemos venido liderando esto, también la Comisión Occidental de la Región Caribe, donde hemos hecho presencia en Barranquilla, en Santa Marta, por supuesto en la misma capital, y donde todos los habitantes de la costa caribe estamos de acuerdo en algo, que es la salida de Electricaribe. Pero no ha resuelto, la salida de Electricaribe no ha resuelto la crisis por el mal servicio y los altos costos de energía siguen aumentando, porque quedó concebido un negocio estructurado de que hasta el 2025 se iban incrementando. Todas esas inversiones que se han venido realizando para mejorar la infraestructura, pues nos la están cobrando vía tarifa. Las pérdidas de energía, que también es un valor importante, nos la están cobrando vía tarifa a quienes pagamos los servicios públicos. Entonces, esto es un tema donde hemos dado los diferentes debates, donde queremos que la superintendencia y, por supuesto, el Gobierno Nacional en este 2023 efectivamente muestre unos resultados que estamos esperando los caribeños. Y bueno, agradecerle a vos, en el Senado, que nos permite también a nosotros poder, a través de este medio, poder elevar la vocería de todos los caribeños, que es que queremos y estamos optimistas en que este año sucedan cosas interesantes para bienes de los caribeños en la regulación de los altos costos de las tarifas de energía en la región caribeña. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter e Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. El partido Colombia Justa Libres la ha escogido a usted para ser su representante en este cuatriénimo. ¿Cómo llega usted a este tema de la política? Bueno, llego a la política porque vengo con una raíz política desde mi familia, mi mamá, que ella hizo parte activa de todo el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente y en esa época se peleaban el derecho de participación de las minorías religiosas. Desde ahí una conexión muy, muy, muy cercana con los constituyentes porque se formó un movimiento político. En aquel entonces, hace 32 años, se formó un movimiento político y mi mamá fue la secretaria general de ese movimiento, después la presidenta. Y en la sala de mi casa, como los partidos políticos religiosos no tienen plata, la sala de mi casa era la sede del partido. Desde muy pequeña, a los 13, 14 años, tenía la oportunidad de escuchar a los constituyentes hablar sobre la importancia de que los derechos de las minorías religiosas se garantizaran, de que hubiera una ley de libertad religiosa, de que hubiera un reconocimiento a los valores y principios que fomentan las comunidades religiosas. Y eso me fue tocando. Y aunque inicialmente no estaba haciendo una labor política, siempre fui una defensora de los derechos de libertad religiosa. Antes de ser universitaria, durante la universidad, y todos los estudios de posgrado y maestría estuvieron siempre alineados a esta parte. Estudié en Colombia, en el exterior, en Londres específicamente, todo el tema de minorías y los derechos humanos. Y eso permitió que me volviera una experta académica en el tema. Trabajé con entidades religiosas, trabajé con entidades públicas, paralelamente. Y en el año 2014, más en el 2013, hice un ejercicio político del Partido Liberal a la Cámara por Bogotá. No salí elegida. Mis banderas eran generar políticas públicas de libertad religiosa, fomentar valores y principios y fomentar programas sociales. Aquí en Bogotá no salgo, pero mi votación y mi participación me hizo visible en ese momento en la presidencia de Santos, en el ministro del Interior. Empecé a manejar desde el Gobierno Nacional esta temática que no estaba en la Agenda Nacional. Creé la primera dirección de asuntos religiosos. Fui la primera directora de asuntos religiosos del país. Me tocó fomentar temas importantes de la libertad religiosa. Creé la primera dirección, la primera política pública, el primer día nacional de libertad religiosa. Creé bancos de iniciativas interreligiosas, redes académicas. Y empecé por todo el país a fomentar con los alcaldes y gobernadores la importancia de que analizaran este derecho de una manera integral. Ahora, sus banderas en cuanto a la integración interreligiosa, que es lo que fundamentalmente lo caracteriza, la caracteriza a usted. ¿Qué otras cosas le sumamos? Porque eso es una buena bandera para la paz. Es que con el tema de las comunidades religiosas me permitió transversalmente trabajar temas importantes. Cuando fueron los acuerdos de La Habana, me tocó sentarme, conocer toda la temática del conflicto armado, el aporte en los procesos de paz y reconciliación que realizaba el gobierno nacional, la conexión de todos los sectores, entre ellos el que yo representaba, todo el tema también de la crisis carcelaria. O sea, varios temas que surgen de la dinámica y el ser social, la identidad humana, la dignidad humana, me terminó involucrando en los temas de los niños, de las juventudes, de las mujeres, cabeza de hogar, personas en situación de discapacidad, cuidadoras, y entonces empezó también una dinámica muy, muy social que también ha caracterizado todo mi proceso. Y aquí en el Congreso de la República ha sido muy interesante porque estoy en 11 comisiones, todas unas articuladas con la otra. Y en todas estoy aportando un grano de arena desde lo social. Bueno, ya nos habló de su mamá y de la manera en que le afectó para bien en su carrera política, pero ¿quiénes más constituyen su familia, su esposo, sus hijos? Tengo un esposo muy especial, lo conocí en Londres, es un colombiano que conocí en Londres, me ha conocido siempre en mi lucha de causas. Llevo ya 15 años de casada, tengo dos hijos, tengo un hijo mayor llamado Samuel, tiene 12 años, tengo a Gabriela de 9 años, es mi núcleo familiar principal. Yo soy de Cúcuta, Norte de Santander, siempre trato de que mis hijos se conecten con la cultura norte santandereana, navidades en familia, todo lo que implica el ambiente fiestero de la tierra caliente, que en Bogotá se apaga, y con mi familia han sido también el principal motor, y mi esposo es un apoyo único para el poder como mujer, porque aquí viene un tema complicado, ser mujer, ser mamá, ser esposa, ser política, son distintos roles que tengo que sortear al mismo tiempo con excelencia y con equilibrio, y he contado con un hombre al lado mío, y también un núcleo familiar, mis hermanas, mi mamá, mi familia ha sido un núcleo clave en toda la proyección política, y en la proyección pública. Entonces, gracias a Dios he tenido como todo ese acompañamiento con ellos. Finalmente, si usted cierra los ojos y mira este país, ¿cómo lo ve en 5, 10, 20 años? Bueno, yo les quiero contar un testimonio. Yo hace 14 meses estaba en una UCI entubada por COVID-19, mi probabilidad de vida era del 10%, estos 23 días incluso mi voz cambió, porque la entubación me afectó las cuerdas vocales, y ese proceso que yo viví, muerte, porque yo estuve muerta, yo entiendo que no fue un momento sobrenatural, espiritual. Yo entiendo que Colombia necesita mucha reconciliación y mucho amor. Creo que hemos vivido una sociedad de mucha violencia, donde también nos hemos acostumbrado a que las cosas se generalicen y las actitudes y las circunstancias se generalicen y se acepten por la sociedad. Que la violencia en la familia sea normal, que la violencia en la calle sea normal, que la violencia en el Congreso sea normal, que el matratar a los niños, a las mujeres, a las jóvenes sea normal. Yo creo que quisiera ver y sueño con ver una Colombia en donde haya restauración de valores, en donde los niños puedan salir tranquilamente y crecer con tranquilidad, donde los jóvenes no se vean inmersos en drogas y en otras circunstancias que nos están desviando también de ser buenos seres humanos, porque palo que no haces torcidos, pues no endereza. En donde los valores vuelvan a tomar fuerza y en donde el amor esté. Yo creo que nos falta abrazarnos, nos falta la misericordia con otro, con el prójimo, con el que lo necesita. La pandemia, a pesar de que pasó, muchas veces nos pasó, fue la parte de salud con el COVID, pero el corazón no cambió. Date cuenta que la solidaridad fue al inicio, pero después se perdió la solidaridad. Y creo que sí tenemos que ser más resilientes como colombianos, sí tenemos que entender que todo se construye, ¿verdad? Es con amor, se construye eso buscando que el otro por lo menos tenga que comer, que se acoce con un plato caliente o con un plato de comida. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros en Voces del Senado. Gracias. Gracias. Y después de escuchar el perfil de la senadora del partido Colombia Justa Libres, Lorena Ríos, de conocer cuáles son sus motivaciones y su parte humana, llegamos al final de la emisión del día de hoy en Voces del Senado. Los esperamos mañana domingo a las 7 y 30 de la mañana por las 64 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Bajo la dirección de Maritza Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, el trabajo periodístico de Alexander Ariza, Eduardo Júquer y quien les habla, Enrique Castañeda, los esperamos mañana domingo en Voces del Senado. Hasta mañana. Feliz sábado para todos. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras. Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto. Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín.